Estamos arreglando la vía Belén-Remolinos. Estamos reparando la vía Belén-Remolinos. En un gran trabajo de equipo, el gobernador Víctor Manuel Tamayo, quien está aportando el asfalto, y el alcalde Jesús Antonio Bermúdez, quien a través de envías, realiza el aporte de la cuadrilla, la señalización y el cilindro vibrocompactador, están trabajando juntos por mejorar la vía Remolinos y el puente del silencio. Belén de Umbría es sentimiento de todos. Por eso, estamos trabajando unidos y construyendo un mejor bienestar para todos. Belén avanza hacia un futuro mejor. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.